1, 2, 3 Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz De la vela a la luz Solo anhela decir Que tú cumplas muchos años Muchos años felices Dios te dejo en salud Bendiciones también Que te cuide y que te guarde Por siempre Amén ¡Apaga la pala de los cofres! ¡No! ¡Apaga la pala de los cofres! ¡El regalo también!